Mi nombre es Rick Guerrero, soy el gerente regional del Caribe y conmigo está Karen García, que representa Ventas para Colombia. Agradecemos de estar aquí con ustedes en la cumbre de alas, la cuarta, cumbre de alas. Para nosotros es muy importante estar aquí hablando con usuarios finales, con integradores de muchas regiones que vienen de toda parte de Latinoamérica y tanto para ellos como para nosotros es un honor estar con ustedes aquí. Sí, básicamente AXIS es un líder en el mundo de lo que es cámaras de IP y encoders y cada día estamos ayudando más y más a esa transición de análogo a IP. Y básicamente la compañía nació en, bueno, hace muchos años, pero en el año 96 lanzó la primera cámara red para Network Video IP. La compañía de Suecia, yo no soy de Suecia, pero como pueden ver, pero sin embargo, la cultura de AXIS es algo que creo que, aparte de ser líder en cámaras y líder en encoders, es la cultura que de verdad nos lleva una diferencia a los demás. La cultura es estar unido, trabajar en equipo, pensar grande y siempre estar abierto a las personas, a las ideas, a las soluciones y a las plataformas que manejan las personas en el mercado. Gracias. 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 Gracias.